¿Qué es Pablo? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día que viene a nuestro encuentro. Leemos de la primera carta que escribe Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 10, del 14 al 22. Formamos un solo cuerpo, nos dice Pablo. Amigos míos, huyan de la idolatría. Hablo a gente entendida, juzguen por ustedes mismos. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Uno es el pan y uno es el cuerpo que todos formamos porque todos compartimos el único pan. Miren a los israelitas de raza, los que comen las víctimas sacrificadas. ¿No están en comunión con el altar? ¿Qué intento decir? ¿Que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que los ídolos son algo? No, en absoluto. Pero como los sacrificios de los paganos se ofrecen a los demonios y no a Dios, no quiero que entren en comunión con los demonios. Queridos amigos, Pablo que está haciendo su reflexión a Eiponáñan de la Lleva. Peñan de Yeyapuáñin. En este caso les pone el ejemplo. Si ustedes van, están sacrificando a los dioses paganos. Es decir, aquí le llama Pablo a los demonios. Evidentemente que ustedes están entrando en esa comunión también. Entonces nos está diciendo en síntesis que todo lo que nosotros transmitimos es porque nosotros lo tenemos en la vida, en el corazón. Nosotros damos aquello que tenemos. Y así también lo que nosotros buscamos y lo que nosotros pedimos de cierta manera es aquello que entra en comunión con nosotros. A la Ibaí a Yejecanos a Yaya Pono quiere decir que estamos en comunión con aquello que no nos santifica y no nos ayuda a ser buenos cristianos. Queridos amigos, pidamos la gracia al Señor para evitar todo lo que es idolatría, como dice Pablo. Y vivamos los mandamientos y los principios y valores que nos regala el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.